¿Qué tal amigos? Un saludo especial de parte mía, Gustavo Amézquita para todos los amigos que tengo a través del internet En especial para mis amigos que tengo allá en China, gracias por escribir sus correos A mis amigos que tengo en Japón, gracias por sus correos A los amigos que tengo en Inglaterra, gracias por ver mis videos A los otros amigos que tengo actualmente en la India, gracias por ver mis programas, gracias Muy agradecido por sus views y por ver estos videos que yo les coloco a través del internet Otro saludo también a mis amigos que tengo aquí en Estados Unidos por el lado de San Francisco, California Muchas gracias por verme, a los amigos que tengo en New York, gracias por verme Y ojalá sigan viéndome más a través del internet De nuevo les repito, seguiré haciendo mis cáusulas motivadoras para que usted que está allá en la casa Que se siente enfermo, que se siente solo y no encuentran una ayuda Vean mis videos que yo les voy a dar consejos constructivos para que...